El presidente de la República, Danilo Medina, inauguró la primera etapa del complejo turístico Rancho Guacamayo. Dio el primer Picasso a la segunda etapa. Este complejo queda en la zona Los Quemados, en la provincia de Monseñor Noel. Es propiedad del empresario del transporte, Antonio Marte. Tiene en la primera etapa 56 habitaciones y otras 110 que se sumarán en la segunda etapa. La inversión es de 100 millones de pesos. El proyecto generará 300 empleos directos y más de 500 indirectos, además de la oferta de varias opciones de esparcimiento.